Muy buenas a todos chicos y bueno, seguimos con los análisis de cara a la Copa América y ahora es el turno de Perú, venga, vamos a ello Bueno pues comenzamos y rápidamente y es como llega Perú a esta Copa América creo que llega con muchas ganas de demostrar algo porque han hecho un mundial digno, un gran mundial pero se quedaron a las puertas de los octavos ¿Por qué? Por la falta de gol, por lo cual creo que tienen ganas de reivindicarse están en duda de sus mejores generaciones de la historia por lo cual pienso que Perú llega en un momento que llega con ganas pero también llega con muchas dudas porque los últimos amistosos han dado buena imagen y mala han ganado partidos importantes contra equipos como Chile, Paraguay, etc y luego han competido bien contra Alemania, Holanda pero han perdido también partidos que no tenían que haber perdido y han dejado una mala imagen así que estamos en duda Perú que no sabes por dónde te puede salir si hacer un gran partido o hacer un partido pésimo por lo cual llega bien, llega con ilusión, llega con ganas de reivindicarse pero también llega con muchas dudas y bueno, vamos al grupo que ha tocado que sería el grupo A con Brasil, Bolivia y Venezuela grupo complicados como todo pero esta más se enfrentará contra una que es de las favoritas que es Brasil contra Bolivia y contra Venezuela Brasil, máxima favorita ese partido va a ser muy complicado para Perú muy complicado, por supuesto que pueden ganar tienen argumentos para hacerlo, por lo cual pueden hacerlo pero va a ser muy complicado contra Bolivia deberían ganar Bolivia es un rival que con todo el respeto es bastante débil por lo cual deberían de conseguir la victoria Perú y luego tendríamos a Venezuela que a mí también me parece que son muy buenos que tienen un gran equipo por lo cual ese duelo va a estar muy interesante ahí van a estar gran parte de las aspiraciones de Perú para pasar a la siguiente fase ese duelo va a ser clave ese partido contra Venezuela va a ser muy importante equipos muy parejos, los dos juegan bien los dos tienen un equipo interesante por lo cual, mucho cuidado porque este grupo A es muy complicado tiene que dar el máximo de sí si no, no va a pasar si no, no va a pasar a los cuartos estoy seguro por lo cual, grupo complicado pero se puede, se puede hacer y bueno, vamos con el once titular de Perú yo pienso que va a ser este de aquí portería para Pedro Gallese Azvíncula, Abraham, Santa María Trauco, Carrillo, Tapia, Flores Cueva, Farfán y Paulo Guerrero la verdad, equipazo a mí me gusta mucho sobre todo me gusta mucho la banda derecha Azvíncula, Carrillo me encantan Carrillo lo descubrí en el mundial y me encantó su velocidad, su desborde me gustó mucho y Azvíncula más de lo mismo esa banda derecha es bestial tiene una banda derecha con mucha velocidad y tienen que aprovecharla tienen que sacarle mucho provecho y sobre todo arriba tienen la potencia de Paulo Guerrero creo que ese futbolista es la estrella es veterano y está ante su último gran torneo tiene que darlo todo hay que darle pelotas a él porque lo remata absolutamente todo me gusta bastante tiene de verdad un gran equipo el centro del campo también me gusta manejan bien la pelota por lo cual pienso que tiene un equipo interesante un equipo para competir por supuesto no es el mejor equipo del torneo no lo es pero si es uno de los mejores equipos de Perú que se recuerda quizás la mejor generación que se recuerda de Perú por lo cual a mí me gusta mucho hay futbolistas interesantes como Guerrero, Azríncula, Carrillo, Farfán así que vamos a ver que pasa pero a mí sinceramente este once me gusta y bien vamos con los puntos fuertes con las fortalezas de Perú porque para mí sin ninguna duda esto una de sus mejores generaciones que tiene de futbolistas como dije antes para mí es la mejor generación de Perú o una de las mejores sin ninguna duda con futbolistas muy interesantes con mucha trayectoria con mucha experiencia internacional en Europa, etc. y además tienen también la experiencia del pasado mundial donde considero que han aprendido mucho donde saben que no solamente vale con jugar bien y tocar a muchos sino que tienen que disparar y meter gol por lo cual pienso que tienen esa fortaleza que cuentan con un grupo muy experimentado con mucha experiencia en ligas importantes por lo cual yo confío y tienen eso a su favor la gran experiencia que tienen y el grupo tan talentoso que cuenta hoy en día Perú y como no vamos con los puntos débiles porque para mí son dos lo primero la mentalidad puede ser su punto flaco sin ninguna duda Perú es un equipo que no sabe bien manejar la presión se le ve cuando un partido se pone como adverso que le meten gol etc. se vienen muy abajo se vienen muy abajo y la moral por los suelos eso es lo que tienen que de verdad solucionar no puede ser que nada más que pase algo que no se haga como ellos quieren pierdan toda la moral se vengan abajo no puede ser Perú tiene que seguir con su juego si te marca un gol no pasa nada hay que continuar con ganas hay que querer hay que tener mentalidad ganadora y eso Perú hoy en día no lo tiene es lo que yo veo y lo que yo percibo Perú tiene que tener una mentalidad mucho más ganadora y que no le pueda la presión que no le pueda que aunque te marquen gol no pasa nada hay que seguir jugando y hay que seguir intentando marcar gol es lo que tiene que hacer Perú y sobre todo también yo veo una falta de gol tremenda Perú juega muy bien me encanta como juega ya lo dije en el mundial para mí jugando el fútbol fue de las mejores pero claro que más da que juegues mucho que combines mucho que jugadas perfectas que si paredes no sé qué si luego cuando llegas al área no tiras no disparas o si disparas disparas mal no hay que meter gol el fútbol está muy bien jugar bien está muy bien todo pero hay que meter gol sin goles no se ganan los partidos y Perú eso lo pagó muy caro en el mundial porque por fútbol hizo un mundial excelente pero les faltaba el gol por lo cual sin gol no hay victorias y sin victorias no se puede hacer nada así que yo confío que Perú arregle eso que Perú poco a poco se atreva a disparar mucho más cuando lleguen cerca del área a disparar a disparar y a disparar encima tiene gente que sabe hacerlo por lo cual esos son sus puntos débiles la mentalidad y su olfato goleador y bien quien es la estrella del equipo para mi sin ninguna duda el gran líder el gran capitán Paolo Guerrero capitán mucha experiencia ya está prácticamente yo pienso que será su último gran torneo y la verdad tiene experiencia en Europa y en muchas ligas importantísimas es un golador nato tiene además esa garra tiene ese liderazgo que hace falta yo sin una duda me parece que Guerrero es la gran estrella de Perú y por supuesto futbolistas muy interesantes como Carrillo Azvíncula Farfán pero la gran estrella Paolo Guerrero y bueno vamos con el seleccionador porque sería Ricardo Gareca y creo que desde que llegó ha implantado una manera de jugar a Perú muy buena Perú juega mucho mejor que antes y Perú hoy en día es mucho más respetada que antes Perú hoy en día se sabe cómo juegan por lo menos tú ves un partido y sabes que Perú tiene una filosofía de juego tiene una identidad tiene una esencia y eso es importantísimo tener un estilo de juego es para mí siempre lo más importante y lo más vital para llegar a la victoria que les falta el gol por supuesto pero pienso que está manejando bien el vestuario es un gran motivador y pienso que está haciendo muy bien su trabajo por lo cual yo pienso que en Perú están contentos con Ricardo Gareca a mí por lo menos me gusta su trabajo y bueno vamos terminando y vamos con qué opciones tiene Perú de ganar la Copa América hay que recordar que Perú ha sido campeón dos veces de la Copa América pero hace ya 44 años que no lo gana por lo cual ya toca hay muchas ganas hay opciones hay opciones esta Perú como digo es de las mejores generaciones que ha tenido Perú de futbolistas y todo y además juegan bien tienen grandes hombres tienen un juego bonito les falta gol es lo que digo les falta gol si mejoran el problema con el gol si se atreven a disparar mucho más y de verdad la pelotita entra en la portería Perú tiene argumentos tiene juego para superar fases y llegar lejos en la Copa América por supuesto creo que es no de las favoritas pero sí un segundo escalón creo que juegan bien creo que juegan realmente bien por cual pueden hacerlo pueden hacerlo eso sí está muy complicado para mí las favoritas ya lo dije sería Colombia Uruguay Brasil pero Perú está ahí está ahí y pienso repito tiene opciones son pequeñas sí no son los que más opciones tienen en el mundo es verdad pero repito si arreglan su problema con el gol si son capaces de encontrar el gol y de solucionar ese olfato goleador que parece que les falta Perú puede llegar lejos así que confianza porque en el fútbol todo se puede pero por lo menos tiene mucha ilusión estos futbolistas tienen muchas ganas de demostrar que pueden hacer bien las cosas así lo dicho Perú tiene opciones es muy complicado pero en el fútbol todo se puede bueno pues hasta aquí mi análisis de la selección de Perú espero que os haya gustado y ahora quiero que me dejéis en los comentarios que pensáis de la selección de Perú como la veis de cara a la Copa América tiene opciones no tiene opciones os gusta como juegan nos gusta como veis todo que sensaciones tenéis de Perú para esta Copa América 2019 dejadme todos los comentarios por supuesto dejadme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Chau!